No acumules nada, sea lo que sea. Prestigio, poder, dinero, virtud, conocimiento, ni incluso las mal llamadas experiencias espirituales. No acumules. Si no acumulas estarás dispuesto a morir a cada instante porque no tendrás nada que perder. El miedo a la muerte no es realmente el miedo a la muerte. El miedo a la muerte nace del acumular en la vida. Entonces tienes mucho que perder y te aferras a ello. Ese es el significado del dicho de Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu. No te digo que te conviertas en un mendigo, ni quiero decir con esto que renuncies al mundo. Quiero decir que estés en el mundo, pero que no pertenezcas al mundo. No acumules en tu interior. Sé pobre de espíritu. Nunca poseas nada y entonces estarás listo para morir. La posesividad es el problema, no la vida en sí. Cuanto más posees, más miedo tienes de perderlo. Si no posees nada, si tu pureza, tu espíritu, no están contaminados por nada, si simplemente estás solo, puedes desaparecer en cualquier instante. En cualquier momento en que la muerte llame a la puerta te encontrará dispuesto. No pierdes nada. Al irte con la muerte no te conviertes en un perdedor. Te estarás adentrando en una nueva experiencia. Y cuando te digo, que no acumules, lo digo como una exigencia absoluta. Te digo que no acumules cosas de este mundo, ni siquiera la virtud, sabiduría y eso que llamas experiencias espirituales. Te estoy hablando en términos absolutos. No acumules. Hay gente, particularmente en Oriente, que enseña la renunciación. Te dicen, no acumules nada de este mundo porque todo te será arrebatado cuando mueras. Esa gente es básicamente más codiciosa que la gente corriente. Su lógica es, no acumules nada en este mundo porque la muerte te lo arrebatará. Acumula pues, eso que la muerte no puede arrebatarte. Acumula virtud, acumula personalidad, moralidad, conocimiento. Acumula experiencias, experiencias espirituales, experiencias de la kundalini, de la meditación, de esto y de lo otro. Acumula algo que la muerte no pueda llevarse. Pero si acumulas, con el acumular se introduce el miedo. Al acumular, el miedo se introduce en la misma proporción, entonces te asustas. No acumules y el miedo desaparecerá. No te estoy enseñando renunciación en el sentido clásico. Misangyas es un concepto absolutamente nuevo. Te enseña a permanecer en el mundo sin pertenecer a él. Entonces siempre estás dispuesto. Oí de un gran místico sufí, Abraham Adam. Una vez fue el emperador de Bokara. Luego lo dejó todo y se convirtió en un mendigo sufí. Mientras estaba con otro místico sufí se sentía perplejo porque aquel hombre cada día se quejaba de su pobreza. Abraham Adam le dijo, por la forma en que abusas de ella, puede que hayas adquirido tu pobreza de bajo costo. ¡Qué estúpido eres! Le contestó el hombre sin saber con quién estaba hablando, sin saber que Abraham había sido una vez el emperador. Le dijo, qué estúpido eres al creer que la pobreza se compra. Abraham le replicó, en mi caso, pagué con mi reino por ella. Hubiera dado incluso cientos de mundos por un solo instante de ella porque cada día su valor se incrementa para mí. No te maravilles de que yo dé gracias por ella mientras tú te lamentas. La pureza de espíritu es la verdadera pobreza. La palabra sufí proviene de la palabra arábida safa. Safa significa pureza. Sufí significa uno que es puro de corazón. ¿Y qué es pureza? No me malentiendas, pureza no tiene nada que ver con moralidad. No me intérpretes de un modo moralista. La pureza no tiene nada que ver con los puritanos. La pureza sencillamente quiere decir un estado de mente no contaminado, cuando sólo tu conciencia existe y nada más. No hay nada más que penetre realmente en tu conciencia. Pero si tú anhelas poseer, este anhelo te contamina. El oro no puede entrar en tu conciencia. No puede. El dinero no puede penetrar en tu conciencia, pero si tú anhelas poseer, esa posesividad sí puede entrar en tu conciencia. Entonces te vuelves impuro. Si no deseas poseer nada, te vuelves intrépido. Entonces incluso la muerte es una hermosa experiencia que hay que atravesar. Un hombre que es realmente espiritual tiene tremendas experiencias, pero nunca las acumula. Una vez le suceden, las olvida. Nunca las recuerda, nunca las proyecta en el futuro. Nunca suspira, porque se repitan o porque le sucedan de nuevo. Nunca reza por ellas. Una vez le suceden, le han sucedido. Se acabó. Ha acabado con ellas y se aleja de ellas. Está asequible a lo nuevo, nunca acarrea con lo viejo. Y si no acarreas con lo viejo, descubrirás la vida como algo absolutamente nuevo, increíble, inexplicablemente nuevo, a cada paso que des. La vida es novedad, solamente la mente es caduca, y si miras a través de la mente, también la vida te parecerá una repetición, algo aburrido. Si no miras a través de la mente, la mente quiere decir tu pasado, la mente significa tus experiencias acumuladas, el conocimiento que posees. La mente significa eso por lo que has pasado, pero a lo que aún estás aferrado. La mente es un apego, polvo del pasado que cubre tu conciencia especular. Si entonces miras a través de ella, todo se distorsiona. La mente es la facultad de distorsionar. Si no miras a través de la mente sabrás lo que es la vida eterna. Solo la mente muere. Sin la mente, tú eres inmortal. Sin la mente nada ha muerto nunca, la vida sigue y sigue para siempre. No tiene ni principio ni final. Acumula y entonces tendrás un principio y tendrás un final. ¿Cómo prepararte para la muerte? Cuando te digo que te prepares para la muerte no me refiero a que te prepares para la muerte que llegará al final. Esa está muy lejos. Si te preparas para ella te estarás preparando para el futuro y de nuevo la mente se entrometerá. No, cuando te digo que te prepares para morir, no me refiero a esa muerte que llegará al final. Me refiero a la muerte que te visita a cada instante. Con cada exhalación, aceptes a muerte a cada instante y entonces estás listo para aceptar la muerte final cuando se presente. Empieza a morir a cada instante al pasado. Límpiate del pasado a cada instante. Muere a lo conocido para que así seas asequible a lo desconocido. Al morir y al renacer a cada instante serás capaz de vivir la vida y también serás capaz de vivir la muerte. Y de eso es de lo que trata la espiritualidad. De vivir la muerte intensamente, de vivir la vida con intensidad, de vivir ambos tan apasionadamente que nada queda atrás sin ser vivido, ni incluso la muerte. Si vives la vida y la muerte plenamente, los trasciendes. En esa tremenda pasión e intensidad de vida y muerte, trasciendes la dualidad, trasciendes la dicotomía, llegas al uno. Ese uno es realmente la verdad. Puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo vida, puedes llamarlo verdad, samadhi, éxtasis o lo que quieras. Ahora bien, vamos a profundizar en uno de los sutras más profundos del sufismo. Prepárate. El primero es el siguiente. Bajo la lluvia en una noche oscura, entra en esa negrura como la forma de las formas. Primero que nada déjame contarte una anécdota. Una vez, un doctor, historiador y eminente erudito muy conocido, estaba hospedándose en un pueblo. El administrador de correos, el viejo administrador del pueblo, sintió curiosidad por este anciano, este doctor. Tenía curiosidad por saber qué tipo de doctor era, así que un día le pregunto. ¿Qué tipo de doctor es usted, señor? El hombre dijo. Doctor en filosofía. El anciano nunca había oído eso. Estaba extrañado, y dijo. Nunca he tenido noticias de ningún caso de esa enfermedad por aquí. No te rías, porque el viejo administrador de correos tenía razón en cierto modo. La filosofía es una especie de enfermedad. Por supuesto, los doctores en filosofía no son doctores. Más bien son las víctimas perfectas de una enfermedad. La filosofía no es una enfermedad específica, de modo que no puedes pensar en ella en función de los casos. Nace con el ser humano. Es tan vieja como la humanidad o la mente humana. Y todo ser humano es una víctima, más o menos, porque pensar no conduce a ninguna parte. O te lleva en círculos, en círculos viciosos. Te mueves mucho, y si eres experto puedes moverte rápidamente, pero no llegas a ninguna parte. Esto hay que comprenderlo muy profundamente, porque si no puedes comprender y sentir esto, no puedes dar el salto a la meditación. La meditación significa el enfoque contrario, contrario a la filosofía. La filosofía significa pensar y la meditación significa un estado de no pensamiento. Son polos opuestos. Esto es sólo humano, pensar en preguntas y tratar de encontrar respuestas. Pero la filosofía no llega a ninguna respuesta. La ciencia llega a ciertas respuestas, la religión llega a ciertas respuestas, pero la filosofía no llega a ninguna respuesta. Y todas las respuestas, a las que la filosofía parece llegar son sólo fachadas. Si escarbas hondo en ellas lo único que encontrarás es más preguntas. De manera que toda respuesta conduce a más preguntas. Y esto sigue y sigue y sigue. La religión y la ciencia son similares en cierto modo, ambas creen en el experimento. Por supuesto, el experimento religioso es más profundo que el científico, porque en la ciencia el experimentador mismo no está involucrado. Está trabajando con herramientas, trabajando con cosas, trabajando con objetos. Él permanece distante, él permanece fuera del experimento. La religión es una ciencia más profunda, porque el experimentador mismo se convierte en el experimento. No hay más herramientas que él, no hay ningún objeto que esté fuera de él. Él es ambas cosas, sus herramientas, sus objetos, su método. Él lo es todo. Y tiene que trabajar consigo mismo. Esto es arduo. Como estás involucrado, es arduo. Y como estás involucrado, el experimento se convierte en una experiencia. En la ciencia, el experimento no dejará de ser un experimento. El científico no será afectado por ello, no será transformado por ello. El científico seguirá siendo el mismo. Pero en la religión, al pasar por el experimento, serás un hombre enteramente diferente. No puedes salir siendo el mismo. Tienes que cambiar. Por eso el experimento religioso se convierte en experiencia. Recuerda esto. Puedes seguir pensando en Dios, en el alma, en el otro mundo, y puede que aparentes que sabes algo acerca de Dios simplemente pensando en él. Eso será falso. No puedes saber nada acerca de Dios. La palabra acerca es absurda. Puedes conocer a Dios, pero no puedes saber acerca, ese acerca crea la filosofía. ¿Cómo vas a saber algo acerca de Dios? O, por ejemplo, ¿cómo vas a saber algo acerca del amor? Puedes conocer el amor. No puedes saber acerca del amor, porque acerca significa que alguna otra persona sabe y tú crees en su conocimiento. Recoges y acopias opiniones. Dices. Sé algo sobre Dios. Todo conocimiento que es acerca es falso, peligroso, porque puedes ser embaucado por él. Puedes conocer a Dios, puedes conocer el amor, puedes conocerte a ti mismo, pero olvida ese acerca. Ese acerca es la filosofía. Los Upanishads dicen algo, los Vedas dicen algo, la Biblia dice algo, el Corán dice algo, pero, para ti, todo eso se volverá acerca. A no ser que se vuelva tu experiencia, es fútil, está echado a perder. Este punto tiene que penetrar hondamente en ti, porque puedes seguir pensando, y la mente es tal que puedes empezar a pensar acerca de la meditación. Puedes hacer de cualquier cosa el objeto del pensamiento. Incluso puedes pensar acerca de la meditación, y puedes seguir pensando acerca de ella, no sucederá nada. Recuerda esta palabra experiencia. Todos los problemas de la vida, son existenciales. Y no son especulativos. No puedes resolverlos pensando. Solo puedes resolverlos viviéndolos. Viviéndose abre el futuro. Pensando nunca se abre el futuro. Por el contrario, incluso el presente se cierra. Los problemas de la vida solo pueden ser resueltos cuando te arraigas profundamente en la existencia. Volando con los pensamientos, te alejas de las raíces, y cuanto más lejos estás, menor es la posibilidad de resolver algo. Más bien lo enrollarás todo, y todo quedará más enmarañado. Y cuanto más enmarañado esté, más pensarás, y más te alejarás. Ahora quiero que comprendas este maravilloso sutra. Bajo la lluvia en una noche oscura, entra en esa negrura como la forma de las formas. El grupo de los esenios concibe a Dios como absoluta oscuridad. El Corán dice que Dios es luz, los Upanishads dicen que Dios es luz, la Biblia dice que Dios es luz. La de los esenios es la única tradición del mundo que dice que Dios es negrura absoluta, oscuridad absoluta, una infinita noche negra. Esta escuela esotérica es muy antigua sobre la que puede que no hayas oído. La escuela se conocía como la escuela de los esenios. Jesús fue instruido en esa escuela. Esto es muy bello. Extraño, pero muy bello, y muy significativo. Debes comprender su significado, sólo entonces esta técnica será muy útil, porque esta es la técnica usada por los esenios para entrar en la oscuridad, para fundirse con ella. Vamos a reflexionar un poco. ¿Por qué Dios ha sido simbolizado en todas partes como luz? No porque Dios sea luz, sino porque el hombre le tiene miedo a la oscuridad. Este es un miedo humano. Nos gusta la luz y nos asusta la oscuridad, de modo que no podemos concebir a Dios como oscuridad, como negrura. Siempre hemos escuchado hablar sobre la luz al final del túnel. Ese es el significado de la muerte. Una luz muy clara. Pero la muerte es totalmente un vacío oscuro, y no es que sea oscuro, es sólo vacío, y ni la oscuridad existe. No se puede denominar oscuridad. Es algo más profundo. Es como cuando alguien se desmaya. ¿Te has desmayado alguna vez? Tu cuerpo entra en una relajación absoluta. Esa relajación es tan profunda que ni siquiera puedes ver la oscuridad, simplemente desapareces de tu cuerpo. Por esta razón la gente le teme a la muerte, y más para enfrentar este vacío. Y concebimos a Dios como luz porque nos asusta la oscuridad. Creamos nuestros dioses a causa de nuestro miedo. Les damos forma y configuración. Esa forma y configuración, se la damos nosotros, dice algo sobre nosotros, no sobre nuestros dioses. Ellos son nuestras creaciones. Tenemos miedo a la oscuridad, de modo que Dios es luz. Pero estas técnicas pertenecen a la otra escuela. Los esenios dicen que Dios es oscuridad, y esto tiene substancia. Hay que comprender una cosa, la oscuridad es eterna. La luz viene y va, y la oscuridad permanece. Por la mañana saldrá el sol y habrá luz. Al atardecer el sol se pondrá y habrá oscuridad. Para la oscuridad no tiene que salir nada, siempre está ahí. Nunca sale y nunca se pone. La luz viene y va, la oscuridad permanece. La luz siempre tiene alguna fuente. La oscuridad no tiene fuente. Lo que tiene alguna fuente no puede ser infinito. Sólo lo que no tiene fuente puede ser infinito y eterno. La luz tiene una cierta perturbación. Por eso algunas personas no pueden dormir cuando hay luz. Crea una tensión. La oscuridad es relajación, relajación total. Si has experimentado el desmayo, habrás experimentado la muerte. ¿Pero por qué le tenemos miedo a la oscuridad? Porque la luz nos parece que es la vida. Lo es. Y la oscuridad nos parece que es la muerte. Y lo es. Intenta comprenderlo. La vida llega con la luz, y cuando te mueres, parece que has caído en una oscuridad eterna. Por eso pintamos la muerte de negro, y el negro se ha convertido en el color de luto. Dios es luz, y la muerte es negra. Pero estos son nuestros miedos proyectados. En realidad, la oscuridad es infinita. La luz es limitada. La oscuridad parece ser el útero del que sale todo y en el que cae todo. En los agujeros negros hay tanta oscuridad y vacío, que todo desaparece. Medita sobre este increíble fenómeno. Cuando una estrella muere se convierte en un agujero negro. Y todo lo que cae dentro del agujero negro desaparece del universo. Esto hay que comprenderlo profundamente. Porque al crearse semejante vacío y oscuridad, todo desaparece y se vuelve completamente vacío. Pero recuerda, no es que desaparezca, es que todo se convierte en vacío. La energía no se destruye, se crea el vacío. Y ese vacío es también energía. Todas las formas, todas las energías se unen y se convierte en vacío y oscuridad. Esa oscuridad es tal que la luz no puede existir. Los científicos dicen que todo el universo surgió de este vacío y oscuridad absoluta, y que todo volverá a esta oscuridad absoluta. Y los místicos afirman que al final de todo, todo se disolverá y se convertirá en vacío y oscuridad. Lo mismo afirman los científicos, que todo desaparecerá del universo. Todas las estrellas, todas las galaxias, todo será como un agujero negro. Pero después toda esa energía volverá a surgir y volverá a existir la luz. Esto es hermoso si lo comprendes profundamente desde tu corazón. Si lo comprendes, dejarás el miedo a la muerte. Si lo comprendes, esto es iluminación, consciencia. Todo al final será una completa unión, un vacío enorme y nada estará separado, todo estará unido. De ahí el concepto de unión y universo. Todo está interligado. Porque desde el principio toda la energía era sólo una, vacío. Pero para existir vida se necesita la diversidad y la luz, para existir vida se necesita la individualidad. El vacío y la consciencia es sólo una unidad profunda, es un agujero negro. Conviértete en un agujero negro, y sabrás lo que es la muerte. Digo muerte pero no en el sentido usual de la palabra, que desaparece y que no existe más. Cuando me refiero a la muerte me refiero que se disuelve en el vacío, en la oscuridad absoluta, y pasa a hacer parte a esa energía de vacío, oscuridad y unidad. Se convierte en una misma energía, deja de ser individual, deja de ser luz. Los esenios adoptaron este punto de vista. Es muy hermoso y también muy útil, porque si puedes amar la oscuridad, ya no le tendrás miedo a la muerte. Si puedes entrar en la oscuridad, y sólo puedes entrar si no tienes miedo, lograrás la relajación total. Si puedes fundirte con la oscuridad, estás disuelto, es una entrega. Ya no hay miedo, porque si te has fundido con la oscuridad, te has fundido con la muerte. Ya no puedes morir. Te has vuelto inmortal. La oscuridad es inmortal. La luz nace y muere. La oscuridad simplemente es. Es inmortal. Para estas técnicas, primero tendrás que recordar que no debería haber en tu mente ningún miedo con respecto a la muerte, con respecto a la negrura. De lo contrario, ¿cómo vas a poder hacer este experimento? Primero hay que abandonar el miedo. Así que haz algo como paso preliminar, siéntete en la oscuridad, apaga las luces, siente la oscuridad. Ten una actitud amorosa con ella. Deja que la oscuridad te toque. Mírala. Abre los ojos en una habitación oscura o en una noche oscura. Ten una comunión, únete, embebete en una relación. Si te asusta, entonces estas técnicas no pueden servir de ayuda, no puedes hacerlas. Primero es necesaria una amistad profunda con la oscuridad. A veces, por la noche, cuando todos se hayan ido a dormir, permanece con la oscuridad. No hagas nada. Tan solo permanece con ella. Y simplemente permanecer con ella te da un profundo sentimiento hacia ella, porque es muy relajante. No la has conocido simplemente debido al miedo. Si no tienes sueño, encenderás la luz inmediatamente, empezarás a leer o hacer algo, pero no permanecerás con la oscuridad. Permanece con ella. Si puedes permanecer con ella, tendrás nuevas conexiones, nuevos contactos con ella. El hombre se ha cerrado completamente contra la oscuridad. Hubo razones, razones históricas. Porque la noche era muy peligrosa, y el hombre estaba en cuevas o en selvas. De día estaba más seguro. Podía ver lo que le rodeaba, y ningún animal salvaje podía atacarle. O podía tomar medidas, alguna defensa. Al menos, podía escapar. Pero por la noche había oscuridad en todas partes, y se sentía desválido, así que se asustó. Y ese miedo ha entrado en el inconsciente, todavía tenemos miedo. Una cosa más, debido a este miedo, el hombre empezó a adorar el fuego. Cuando se descubrió el fuego, el fuego se volvió un dios. No es porque el fuego sea un dios, sino debido al miedo a la oscuridad. Durante el día había luz y no había miedo, el hombre estaba más protegido. Por la noche había oscuridad, y cuando se descubrió el fuego, por supuesto, el fuego se convirtió en un dios, el más grande. Ese miedo sigue ahí. Puede que no seas consciente de él, porque no hay situaciones en las que puedas tomar consciencia de él. Pero un día apaga la luz por la noche y siéntete y vendrá a ti el miedo primitivo. En tu propia casa, empezarás a sentir que hay animales salvajes alrededor, o fantasmas. Habrá algún ruido, y te asustarás. Mi propia experiencia con estas técnicas es muy hermosa. Si puedes hacerlas, son maravillosas. Entrarás en una relajación profunda que nunca has conocido. Pero primero descubre tus miedos inconscientes e intenta vivir y amar la oscuridad. Está llena de dicha. Una vez que la conoces, y una vez que estás en contacto con ella, estás en contacto con un fenómeno cósmico muy profundo. De modo que siempre que tengas la oportunidad de estar en la oscuridad, y despierto. Porque puedes hacer dos cosas. Puedes encender la luz o te puedes dormir. Ambas cosas son trucos para huir de la oscuridad. Si estás dormido, entonces no tienes miedo, porque no estás consciente. O si estás consciente, entonces encenderás la luz. No enciendas la luz y no te duermas. Permanece con la oscuridad. Sentirás muchos miedos. Siéntelos. Sé consciente de ellos, y tráelos a tu mente consciente. Vendrán por sí mismos, y cuando vengan, permanece como un testigo. Desaparecerán, y no tardará en llegar un día en el que puedas estar en la oscuridad con total entrega, sin ningún miedo. Puedes estar en la oscuridad abandonándote totalmente. Entonces sucede un fenómeno muy hermoso. Entonces puedes apreciar lo que dicen los esenios de que Dios es oscuridad, absoluta oscuridad. El Sutra dice. Bajo la lluvia en una noche oscura, entra en esa negrura como la forma de las formas. Todas las formas surgen de la oscuridad y se disuelven en la oscuridad. Los mundos vienen, son creados de la oscuridad, y vuelven a la oscuridad. La oscuridad es el útero, el útero cósmico. Ahí está la quietud imperturbable, absoluta. Shiva dice que será bueno hacer esta técnica una noche de lluvia en la que todo esté negro, en la que haya nubes y no se vea ninguna estrella y el cielo esté completamente oscuro. En una noche negra en la que no haya luna, entra en esa negrura como la forma de las formas, sé un testigo de esa negrura, y entonces disuélvete en ella. Es la forma de todas las formas, tú eres una forma, puedes disolverte en ella. Cuando hay luz estás definido. En la oscuridad, nada está definido. Todo se funde en todo lo demás. Las formas desaparecen. Puede que esa sea una de las causas de nuestro miedo. Porque cuando no estás definido, no sabes quién eres. No se puede ver la cara, no se puede conocer el cuerpo. Todo se funde en una existencia sin forma, puede que esa sea una de las causas del miedo. Porque no puedes sentir tu existencia definida. La existencia se vuelve vaga y aparece el miedo, porque ahora no sabes quién eres. El ego no puede existir indefinido, es difícil existir como un ego. Uno se asusta. Uno quiere que haya luz. Contemplando, meditando, fusionándose, será más fácil fundirse con la oscuridad que fundirse con la luz, porque la luz establece distinciones. La oscuridad elimina todas las distinciones. En la luz eres guapo o feo, rico o pobre. La luz te da una personalidad, una distinción. Culto, inculto, santo o pecador. La luz te manifiesta como una persona distinta. La oscuridad te envuelve, te acepta. No como una persona distinta. Simplemente te acepta sin ninguna definición. Estás envuelto y te fundes con ella. La oscuridad siempre está haciéndolo, pero como tienes miedo, no puedes entenderlo. Deja de lado tu miedo y fúndete con ella. Permanece con los ojos abiertos cuando estés haciendo esta técnica en una noche oscura. No cierres los ojos, porque con los ojos cerrados tienes una oscuridad diferente. Esa es tuya, es mental. No es real. En realidad, es una parte negativa. No es oscuridad positiva. Aquí hay luz, cierras los ojos y puedes tener una oscuridad, pero esa oscuridad es simplemente el negativo de la luz. Igual que cuando miras por la ventana y luego cierras los ojos, tienes una figura en negativo de la ventana. Toda nuestra experiencia es de la luz, de modo que cuando cerramos los ojos, tenemos una experiencia en negativo de la luz y la llamamos oscuridad. No es real, no servirá. Abre los ojos, permanece con los ojos abiertos en la oscuridad, y tendrás una oscuridad diferente. La oscuridad diferente que hay ahí. Mírala fijamente. Sigue mirando la oscuridad. Asomarán las lágrimas, se te irritarán los ojos, te dolerán. No te preocupes, sigue. Y en el momento en que la oscuridad, la oscuridad real, entre en tus ojos, te dará una sensación tranquilizadora muy profunda. Cuando la oscuridad real entre en ti, te llenarás de ella. Y esta entrada de la oscuridad te vaciará de toda la oscuridad negativa. Este es un fenómeno muy profundo. La oscuridad que tienes dentro es una cosa negativa. Está en contra de la luz. No es la ausencia de luz. Se opone a la luz. No es la oscuridad de la que habla Shiva, como la forma de todas las formas, la oscuridad real que existe. Le tenemos tanto miedo que hemos creado muchas fuentes de luz meramente como protección, y vivimos en un mundo alumbrado. Entonces cerramos los ojos y el mundo alumbrado se refleja negativamente por dentro. Hemos perdido el contacto con la oscuridad real que existe, la oscuridad de los esemios, o la oscuridad de Shiva. Hemos perdido el contacto con ella. Le hemos cogido tanto miedo que la hemos rechazado completamente. Le estamos dando la espalda. De manera que esto será difícil, pero si lo puedes hacer, es milagroso, es mágico. Tendrás un ser enteramente diferente. Cuando la oscuridad entra en ti, tú entras en ella. Siempre es recíproco, mutuo. No puedes entrar en ningún fenómeno cósmico sin que el fenómeno cósmico entre en ti. No puedes violarlo, no puedes entrar por la fuerza. Solo si estás disponible, abierto, vulnerable, y si das paso a que entre en ti algún fenómeno cósmico, entrarás tú en él. Siempre es mutuo. No puedes forzarlo, solo puedes permitirlo. Ahora es difícil encontrar oscuridad real en las ciudades. Es difícil encontrar oscuridad real en nuestras casas. Con la luz irreal lo hemos hecho todo irreal. Incluso nuestra oscuridad está polucionada, no es pura. De modo que es bueno ir a algún lugar remoto solo para sentir la oscuridad. Vete a un pueblo remoto en el que no haya electricidad, vete a la cima de una montaña. Quédate allí una semana para experimentar la oscuridad pura. Volverás siendo un hombre diferente, porque, en esos siete días de absoluta oscuridad, surgirán todos los miedos, todos los miedos primitivos. Tendrás que afrontar monstruos, tendrás que afrontar tu propio inconsciente. La humanidad entera. Será como si estuvieras atravesando la totalidad del tiempo, y surgirán muchas cosas de lo profundo de tu inconsciente. Parecerán reales. Puede que te asustes, que te atemorices, porque parecerán tan reales, y son solamente tus creaciones mentales. Muchos locos en manicomios no sufren de otra cosa que de la erupción de los miedos primitivos que llevan dentro. Los miedos están ahí. Los locos están asustados, atemorizados en cada momento de sus vidas. Y todavía no sabemos cómo dejar que se evaporen esos miedos primitivos. Si se puede ayudar a los locos a que mediten en la oscuridad, la locura desaparecerá. Pero sólo en Japón trabajan un poco en esa dirección. Se comportan de manera absolutamente diferente con sus locos. Si alguien se vuelve loco, psicótico o neurótico, el método japonés es dejarle que viva aislado durante tres o seis semanas, según sea necesario en cada caso. Simplemente le dejan vivir aislado. No va a haberle ningún médico, ningún psicoanalista. Le proveen de comida, se cubren sus necesidades, y se le deja solo. Por la noche no hay luz. Está solo en la oscuridad, sufriendo, por supuesto. Atravesando muchas fases. Se le dispensan todos los cuidados, pero no se le da compañía. Tiene que enfrentarse a su propia locura, inmediata y directamente, y en un plazo de tres a seis semanas, la locura empieza a desaparecer. En realidad, no se ha hecho nada. Simplemente se le ha dejado solo. Esta es la única medida que se ha tomado. Los psiquiatras occidentales se han quedado asombrados. No pueden entender realmente cómo sucede, porque ellos trabajan durante años. Psicoanalizan, tratan, hacen de todo, pero nunca dejan al hombre solo. Nunca le dejan que se enfrente totalmente a su inconsciente interno él solo. Porque cuanta más ayuda le ofreces, más indefenso le vuelves porque depende más de ti. Y es una cuestión de un encuentro interno. En realidad, nadie puede ayudar. De modo que los que saben te dejarán que te enfrentes a ti mismo. Tienes que conciliarte con tu inconsciente. Y esta meditación con la oscuridad absorberá completamente toda tu locura. Pruébala. Puedes probarla incluso en tu casa. Cada noche, permanece una hora con la oscuridad. No hagas nada. Simplemente mira fijamente la oscuridad. Tendrás una sensación de fusión, y sentirás que algo está entrando en ti y que tú estás entrando en algo. Permaneciendo, viviendo con la oscuridad durante tres meses, una hora al día, perderás toda la sensación de individualidad, de separación. Entonces no serás una isla. Te volverás el océano. Serrás uno con la oscuridad. Y la oscuridad es tan oceánica, nada es tan inmenso, nada es tan eterno, y nada está tan cerca de ti, y a nada le tienes tanto miedo y temor. Está a la vuelta de la esquina, siempre esperando. Lo segundo. Túmbate y siente que estás junto a tu madre. La oscuridad es la madre, la madre de todo. Piensa. Cuando no había nada, ¿qué había? No puedes pensar en otra cosa que la oscuridad. Si todo desaparece, ¿qué habrá aún? Habrá oscuridad. La oscuridad es la madre, el útero, así que túmbate y siente que estás en el útero de tu madre. Y se volverá real, se volverá cálido, y tarde o temprano empezarás a sentir que la oscuridad, el útero, te está envolviendo por todas partes. Y tercero, andando, yendo a trabajar, hablando, comiendo, haciendo cualquier cosa, lleva un parche de oscuridad dentro de ti. La oscuridad que ha entrado en ti llévala contigo. Al igual que hablamos de llevar una llama, lleva oscuridad. Y al igual que te dije que si llevas una llama y sientes que eres luz, tu cuerpo empezará a irradiar una cierta luz extraña, y los que sean sensibles empezarán a sentirla, lo mismo ocurrirá con la oscuridad. Si llevas oscuridad dentro de ti, todo tu cuerpo, se quedará tan relajado y calmado, tan sereno, que se notará. Y al igual que cuando llevas luz dentro de ti algunas personas se sentirán atraídas a ti, cuando llevas oscuridad dentro algunas personas sencillamente huirán de ti. Se asustarán y se atemorizarán. No serán capaces de soportar un ser tan silencioso. Les resultará insoportable. Si llevas oscuridad dentro de ti, los que le tienen miedo a la oscuridad intentarán huir de ti. No se acercarán a ti. Y todo el mundo le tiene miedo a la oscuridad. Empezarás a notar que tus amigos te están dejando. Tu familia se alterará cuando entres, porque entras como un estanque de serenidad, y todo el mundo está agitado y excitado. Les resultará difícil mirarte a los ojos, porque tus ojos se volverán como valles, un abismo. Si alguien te mira a los ojos, se mareará, sentirá en ellos semejante abismo profundo. Pero tú sentirás muchas cosas. Te resultará imposible enfadarte. Llevando oscuridad dentro, no puedes estar enfadado. Llevando una llama puedes enfadarte muy fácilmente, más fácilmente que nunca, porque la llama puede excitarte. Llevando una llama te sentirás más sexual que nunca, porque la llama te excitará, creará pasión. Pero llevando oscuridad dentro de ti, sentirás que te sucede una profunda sexualidad. No te sentirás sexual. No te será posible enfadarte fácilmente. La pasión desaparecerá. No sentirás que eres un hombre o una mujer. Te parecerá que esas palabras se han vuelto irrelevantes, sin sentido. Simplemente eres. Llevar oscuridad dentro todo el día te ayudará muchísimo, porque entonces, cuando contemples y medites con la oscuridad por la noche, la oscuridad interna que has llevado todo el día te ayudará a unirte, la interna vendrá a unirse a la externa. Y con solo recordar que llevas oscuridad, que estás lleno de oscuridad, que cada porro del cuerpo, cada célula del cuerpo desesperado. Pruébalo. Te sentirás muy relajado. Todo en ti irá más despacio. No podrás correr, caminarás, y tu caminar también será más lento. Andarás despacio, como camina una mujer embarazada. Caminarás despacio, con mucho cuidado. Estás llevando algo. Y sucederá justo lo contrario cuando estés llevando una llama, andarás más deprisa. Más bien, te gustaría correr. Habrá más movimiento, te volverás más activo. Llevando oscuridad estarás relajado. Otros empezarán a pensar que eres perezoso. Cuando yo estaba en la universidad, estuve haciendo este experimento durante dos años. Me volví tan perezoso que incluso salir de la cama era difícil. Mis profesores se inquietaron mucho, y pensaron que me había pasado algo malo, o estaba enfermo o me había vuelto absolutamente indiferente. Un profesor que me quería mucho, el rector del departamento, se preocupó tanto que en los días de los exámenes venía a recogerme a la residencia por la mañana para llevarme a la sala de los exámenes para que llegase a tiempo. Todos los días miraba si había entrado en la sala, y solo entonces se sentía bien y se iba a casa. Pruébalo. Es una de las experiencias más bellas de la vida, llevar oscuridad en tu útero, volverse oscuro. Al andar, al comer, al estar sentado, al hacer cualquier cosa, recuerda. La oscuridad te ha llenado, estás lleno de ella. Y entonces ve cómo cambian las cosas. No puedes acalorarte, no puedes estar muy activo, no puedes estar tenso. Dormirás tan profundamente que los sueños desaparecerán y andarás todo el día como si estuvieras embriagado. Los sufíes han usado este método, una secta específica de sufíes, y a esos sufíes se les conoce como los sufíes borrachos. Están borrachos de esta oscuridad. Hacen agujeros en la tierra, y se acuestan en los agujeros cada noche, y meditan tumbados en sus agujeros. Meditan con la oscuridad, fundiéndose con ella. Y en sus ojos se verá que están embriagados. Puedes notar en sus ojos una relajación tan profunda, una vibración tan relajada, que solo sucede si estás enteramente embriagado o tienes mucho sueño. Solo entonces pueden tener tus ojos esa expresión. Se les conoce como los sufíes borrachos. Y están borrachos de oscuridad. Saca esa oscuridad interna dentro de ti. El siguiente sutra dice. Cuando no esté presente una noche lluviosa sin luna, cierra los ojos y encuentra esta negrura ante ti. Al abrir los ojos, ves negrura. De este modo los defectos desaparecen más. Para siempre. He dicho que si cierras los ojos, la negrura será falsa, así que qué hacer si no hace una noche sin luna, una noche oscura. Si hay luna y hay luz de luna. Este sutra te da una clave. Cuando no esté presente una noche lluviosa sin luna, cierra los ojos y encuentra esta negrura ante ti. Esta negrura será falsa al principio. Puedes hacerla real, y el método para hacerla real es, al abrir los ojos, ve negrura. Primero cierra los ojos, ve negrura. Luego abre los ojos, y la negrura que has visto dentro, vela fuera. Si desaparece fuera, eso significa que la negrura que has visto dentro era falsa. Esta es un poco más difícil. En la primera, llevas a tu interior la oscuridad real. En la segunda, sacas la falsa. Sigues moviéndola. Cierra los ojos, siente la oscuridad. Abre los ojos, y con los ojos abiertos ve la oscuridad fuera. Así es como sacas la oscuridad interna falsa. Sigue desechándola. Llevará al menos de 3 a 6 semanas, y luego, un día, de pronto serás capaz de hacer salir la oscuridad interna. El día que puedes hacer salir la oscuridad interna has encontrado la oscuridad interna real. La real la puedes mover. La falsa no la puedes mover. Y es una experiencia muy mágica. Si puedes sacar la oscuridad interna, puedes hacerlo incluso en una habitación alumbrada, y se esparcirá ante ti un parche de oscuridad. La experiencia es muy extraña, porque la habitación está alumbrada. O incluso a la luz del sol, si has llegado a la oscuridad interna, puedes sacarla. Entonces aparece un parche de oscuridad ante tus ojos. Puedes seguir esparciéndola. Una vez que sabes que puede suceder, puedes tener oscuridad, oscura como la más oscura de las noches, en un día totalmente soleado. Brilla el sol, pero puedes esparcir la oscuridad. La oscuridad siempre está ahí. Incluso cuando brilla el sol, la oscuridad está ahí. No puedes verla. Está cubierta por la luz del sol. Una vez que sabes cómo dejarla al descubierto, puedes hacerlo. En Tíbet hay muchos métodos como este. Puedes sacar al mundo externo cosas del mundo interno. Puede que hayas oído hablar de una técnica muy famosa. La llaman yoga del kalomi. Hace una noche muy fría, está nevando, y un monje tibetano, un lama tibetano, puede sentarse bajo el cielo abierto, con la nieve cayendo por todas partes, la temperatura bajo cero, y puede empezar a sudar. Esto es un milagro médico. ¿Cómo está sudando? Está haciendo salir el calor interno. Y el frescor interno o el frío interno también se pueden sacar. Se cuenta que en vida de Mahavira, nadie ha tratado de explicarlo hasta ahora. Los Jainas piensan que Mahavira simplemente estaba practicando austeridad. No es así. Se cuenta que cuando era verano, la estación del calor, y el sol era abrasador, siempre estaba en algún sitio en el que no había sombra, árboles, nada en absoluto. Pasaba los días de verano bajo el sol ardiente, y en invierno encontraba algún lugar fresco, el más frío. Bajo un árbol, un árbol sombrío, o cerca de un río, o donde estaba frío. En la estación del frío, encontraba un lugar fresco para meditar, y en la estación del calor encontraba el lugar más caluroso para meditar. La gente pensaba que estaba loco, y sus seguidores piensan que simplemente estaba practicando austeridad. No es así. En realidad, estaba probando algunas técnicas internas como esta. Cuando hacía calor, intentaba sacar su frío interno. Y solo se puede sentir por contraste. Cuando hacía frío fuera, sacaba su calor interno. Y eso solo se puede sentir cuando hay un contraste. No era enemigo del cuerpo, no estaba contra su cuerpo, como piensan los Jainas. Ellos piensan que estaba matando su cuerpo, porque si puedes matar tu cuerpo, puedes matar tu deseo. Esto es una perfecta tontería. No estaba haciendo nada por el estilo. Estaba sacando lo interno, y estaba protegido por lo interno. Al igual que los lamas tibetanos pueden crear calor y pueden sudar mientras está nevando, Mahavira estaba bajo un sol abrasador y no sudaba. Estaba sacando su frío interno, y ese frío interno salía y protegía su cuerpo. De modo semejante, puedes sacar tu oscuridad interna, y esa sensación es muy fresca. Si puedes sacarla, estás protegido por ella. Ningún acaloramiento, ninguna pasión te perturbará. Pruébalo. Estas tres cosas. Mira fijamente la oscuridad con los ojos abiertos y permite que la oscuridad entre en ti. Segundo, siente la oscuridad como el útero de una madre que te rodea. Vive en él. Olvídate cada vez más de ti mismo. Y tercero, lleva un parche de oscuridad en tu corazón dondequiera que vayas. Si puedes hacer esto, la oscuridad se volverá la luz. Te iluminarás mediante la oscuridad. Y cuando no esté presente una noche lluviosa sin luna, cierra los ojos y encuentra esta negrura ante ti. Al abrir los ojos, ve negrura. Ese es el método. Primero siéntela adentro, siéntela tan hondamente que puedas percibirla fuera. Entonces abre los ojos de repente y siéntela fuera. Llevará tiempo. De este modo los defectos desaparecen para siempre. Y si puedes sacar la oscuridad interna, los defectos desaparecen para siempre, porque si percibes la oscuridad interna, te has vuelto tan sereno, tan silencioso, tan incapaz de acalorarte, que los defectos no pueden permanecer en ti. Recuerda esto. Los defectos sólo pueden existir si eres proclive a acalorarte, si tiendes a acalorarte. No existen en sí mismos. Existen en tu capacidad de acalorarte. Alguien te insulta, y no tienes oscuridad dentro de ti para absorber el insulto. Te enardeces, te enfadas, ardes por dentro, y entonces todo es posible. Puedes ser violento, puedes matar, y puedes hacer lo que sólo puede hacer un loco. Todo es posible. Te has vuelto loco. Alguien te alaba, te vuelves loco de nuevo, en el otro extremo. Hay situaciones por todas partes, y no eres capaz de absorber. Insulta a un Buda. Puede absorberlo. Simplemente puede tragarlo, digerirlo. ¿Quién digiere ese insulto? Una laguna interna de oscuridad, silencio. Tiras cualquier cosa venenosa. Es absorbida. No produce ninguna reacción. Prueba esto, y cuando alguien te insulte, recuerda que estás lleno de oscuridad, y sentirás de pronto que no hay reacción. Pasas por una calle, ves a una mujer guapa o a un hombre guapo, te excitas. Siente que estás lleno de oscuridad, de pronto, la pasión desaparecerá. Pruébalo. Esto está totalmente basado en experimentos. No hay necesidad de creerlo. Cuando sientas que estás lleno de pasión o de deseo o de sexo, simplemente recuerda la oscuridad interna. Durante un solo momento, cierra los ojos y siente la oscuridad y ve la pasión ha desaparecido, ya no hay deseo. La oscuridad interna lo ha absorbido. Te has vuelto un vacío infinito en el que cualquier cosa puede caer y no volver. Ahora eres como un abismo. Por eso dice Shiva. De este modo los defectos desaparecen para siempre. Estas técnicas parecen muy sencillas. Lo son. Pero no dejes de probarlas porque parezcan tan simples. Puede que no desafíen a tu ego, pero pruébalas de todos modos. Sucede siempre que nunca intentamos las cosas simples, porque pensamos que son tan sencillas que no pueden ser verdad. Y la verdad siempre es simple, nunca es compleja. No hay necesidad de que sea compleja. Solo las mentiras son complejas. No pueden ser simples, porque si son simples serán descubiertas inmediatamente. Y porque algo parece simple, pensamos que de ello no puede resultar nada. No es que de ello no pueda resultar nada. Lo que pasa es que nuestro ego solo se siente desafiado cuando algo es muy difícil. Muchas escuelas y muchos sistemas han complicado sus métodos simplemente debido a ti. No hay necesidad, pero tienen que crear complejidades, trabas innecesarias, para hacerlos difíciles y que tú te sientas bien porque tu ego se siente desafiado. Si algo es muy difícil y solo unos pocos pueden hacerlo, entonces sientes. Ahora sí. Esto es lo que hay que hacer, porque solo unos pocos pueden hacerlo. Raramente puede hacerlo alguien. Estos métodos son absolutamente simples. Shiva no te está teniendo en cuenta. Simplemente está describiendo el método exacto tal como es. De la manera más sencilla posible, lo más telegráficamente posible, solo los requisitos escuetos. Así que no busques ningún desafío para el ego. Estas técnicas no son para lanzarte a un viaje de engrandecimiento del ego. Puede que no te supongan un desafío, pero si puedes probarlas, te transformarán. Y el desafío no es bueno, porque con el desafío te pones febril, te vuelves loco.